Música Música Tumenda tu espalda, tuyo secreto Mundo en los rincones, emborar el alma Huella que se llama, camino de estrellas Amores de altura, llanto que se aleja Nosotros ya teníamos algunos demos de temas nuestros que veníamos metiendo entre medio de otros discos que hacíamos por ahí más temas del folclore tradicional o del cuchillo, del dúo salteño y bueno, de golpe nos encontramos que teníamos suficiente material como para hacer el disco nuestro presentamos un proyecto en el Fondo Ciudadano de Desarrollo y bueno, nos salió, así que con gran alegría nos pudimos meter en un estudio de grabación ahí en lo de Fernando Suelza y después hacer el master, el mastering ahí en lo de Diego Mamani A mí personalmente me pasaba, yo tenía la necesidad de desarrollar el folclore o la música popular, como se llame que tenía la necesidad de desarrollarla con alguien o sea, juntarme a trabajar, a ver qué salía y la verdad que me costó bastante encontrar a alguien prácticamente que ya había dejado de buscar y un día, bueno, vino Los Baldo y más o menos estábamos en situaciones parecidas él es más compositor que yo él tenía más composiciones, ya había editado otros discos pero bueno, lo interesante es que los dos estamos predispuestos como para sentarnos a jugar o sea, quedar una, dos, tres veces a la semana sin, viste, algún miramiento cercano decir, bueno, vamos a hacer un disco así sino simplemente sentarnos a crear él por ahí me mostraba él por ahí me decía, mira, hace una semana me salió esto qué te parece este ritmo, los trabajamos y bueno, hay temas que por ahí los venimos trabajando hace años hasta que están y cuando están al horno cuando nos encontramos, claro, yo tenía un disco editado y bueno, en realidad nos juntamos para armar los temas de ese disco pero después empezamos, como dice Martín, a jugar entre Mati y Mati y nos pasamos tres, cuatro horas divirtiéndonos que creo que de eso se trata la música divertirse y se trata también de sinceridad entonces, como dice él sin ningún plan de vuelo específico uno se lanza y bueno, ahí van surgiendo cosas interesantes y creemos nosotros mucho en la improvisación y de esas improvisaciones van saliendo las ideas y como dice Martín, en este disco hay temas míos, por ejemplo, que tienen diez años algunos, ¿no? hay una chacarera que tiene pero la fuimos trabajando nosotros hace cinco años que estábamos trabajando juntos y bueno, la cosa va como madurando entonces, lo interesante es que pudimos en ese tiempo tocar muchas veces en vivo e ir probando los temas porque cada presentación en vivo es como un riesgo nuevo, ¿no? entonces uno ahí a veces se anima por lo menos nosotros nos damos esa libertad de improvisar algunas cosas en vivo y de ahí fueron surgiendo los temas que no fue muy difícil, ¿no? son diez canciones que están en este disco ocho propias y dos versiones y dos versiones ¿Dónde habita la penuda? Los que se callan a gritos hacen todas las preguntas ¿Dónde habita la penuda? ¿Dónde habita la penuda? La pobreza compañera, consejera, bienvenida La que me mantiene cerca de las raíces dormidas La pobreza compañera, consejera, bienvenida La pobreza compañera, consejera, bienvenida La pobreza compañera, consejera, bienvenida Habita la penuda? Habita la penuda La pobreza compañera, criticador de la boca